Música Santiago del Estero me está llamando No me importa la distancia pero ya me voy A encontrarme con mi infancia que siempre está en mí El recuerdo de mis padres y ese eterno amor Sentir que me quema el alma tu salita al azul Correr como cuando chavo por el monte aquel Besar tu luna tan bella que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré Besaré el río y el Cristo con el corazón Gritarán los cuatro vientos Santiago del Estero me está llamando No me importa la distancia pero ya me voy A encontrarme con mi infancia que siempre está en mí El recuerdo de mis padres y ese eterno amor Sentir que me quema el alma tu salita al azul Correr como cuando chavo por el monte aquel Besar tu luna tan bella que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré Besaré el río y el fin con el corazón Gritarán los cuatro vientos ¡Santiagueños hoy! ¡Hoy! 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 ¡Hoy!